¿Cuáles son los mejores héroes para principiantes en Dota 2? Si eres nuevo en Dota 2 e intentas aprender, lo mejor que puedes hacer es aprender el juego y el mapa. Por lo tanto, jugar un héroe que es menos complejo te permitirá concentrarte en el juego. No importa qué tan rápido sea un aprendiz cuando se trata de Dota 2, debe comenzar con pasos pequeños. Dota a menudo se considera como un tipo de ajedrez y dominar a cierto héroe antes de comprender el juego no te servirá de nada. Hay muchos tiempos alrededor del mapa. Las runas, rozan, apilamiento, oportunidades de ganking. Puede ver y seguir tantas guías como desee, pero al final del día, la mejor experiencia que puede obtener serán las experiencias personales que obtendrá al jugar el juego. Los héroes recomendados para principiantes no deben confundirse con débiles. Algunos de ellos tienen las tasas de victorias más altas, entre otros héroes. Echemos un vistazo a quienes son estos héroes, ¿de acuerdo? 10. Underlord Underlord es la definición de ser un héroe de utilidad. Sus hechizos son bastante simples y directos, tiene un hechizo de daño AOE, una raíz y una habilidad definitiva que le permite teletransportarse a unidades amigas. También es bastante fornido, podría ser uno de los héroes más difíciles de matar en todas las etapas del juego. Además, debo mencionar que su habilidad definitiva también es un hechizo AOE y sus compañeros de equipo pueden teletransportarse con él si entran en su rango. ¿Qué hace que Underlord sea un gran héroe para principiantes? Tanque, difícil de matar. Prefiere elementos de utilidad que permiten a su equipo. Hechizos fáciles de golpear con efectos significativos. Puede usar su habilidad definitiva para salvar a su equipo o estar donde sea que lo necesiten. 9. Warai King Si estás interesado en aprender a llevar, Warai King puede ser un buen héroe inicial. Tiene un buen kit que le permite sobrevivir y su habilidad suprema literalmente lo devuelve a la vida. Incluso si tienes el peor juego de tu vida, todavía tiene un aturdimiento que puede usarse para atrapar a la gente y los aturdimientos son básicamente una de las cosas más importantes en este juego. ¿Qué hace que Warai King sea un gran héroe para principiantes? Tiene una habilidad de robo de vida que le permite sobrevivir. Tiene una habilidad de golpe crítico para subir el calor. Su final lo trae de vuelta a la vida. Tiene un hechizo de aturdimiento dirigido que puede configurar asesinatos fáciles. 8. Viper Este es mi favorito personal, aprendí a jugar Dota 2 mientras enviaba correo no deseado a Viper y mi hermano pequeño también. La razón principal por la que, personalmente, me gusta Viper es por su alcance y el hecho de que puede ser un acosador de carril, incluso si no sabes nada sobre Dota 2, puedes intimidar a casi cualquier héroe de medio carril y farmear con seguridad. 9. Debería advertirte que Viper tiende a caer hacia el final del juego, por lo que tratar de concluir el juego tomando objetivos durante la mitad del juego es el mejor curso de acción que puedes tomar. ¿Qué hace que Viper sea un gran héroe para principiantes? Tiene una habilidad que daña al enemigo con el tiempo, lo que puede hacer que atacar a Viper sea un infierno. Tiene una habilidad defensiva que le da resistencia mágica y también daña a los héroes que lo atacan. Tiene otra habilidad ofensiva que le permite lanzar un campo tóxico que daña a los enemigos. Su máximo es también un factor de juego tardío molesto, que ralentiza a los enemigos por un gran margen y los daña con el tiempo. 7. Sven. Mis amigos a quienes les gusta Sven se enojan conmigo cuando digo esto, pero si disfrutas jugando a Wraith King, Sven no es tan diferente de él. Tiene un aturdimiento, una habilidad activa para darle armadura adicional y una habilidad definitiva que potencia su daño base. Es bastante bueno a la hora de farmear y también es útil en las peleas en equipo. El hecho de que él también lleve una espada gigantesca es también otra ventaja. ¿Qué hace que Sven sea un gran héroe para principiantes? Apunte el aturdimiento objetivo, una falla imposible a menos que pierda un clic o el enemigo esquive. Tiene una hendidura que le permite farmear más rápido y de manera más eficiente. Tiene una habilidad defensiva activa que le da armadura y velocidad de movimiento cuando es necesario. Su habilidad máxima lo convierte en un demonio rojo y le permite golpear aún más fuerte. 6. Ricky. ¿Qué tipo de superpotencia te gustaría tener? Si tu respuesta es invisibilidad, Ricky puede ser el héroe para ti. Una vez que este tipo alcanza el nivel 6, se vuelve invisible y el enemigo tendrá que llevar una detección para mantenerte bajo control. Puede parecer pequeño, pero también golpea fuerte y puede convertirse en un carry ganador del juego. ¿Qué hace que Ricky sea un gran héroe para principiantes? Además de ser un carry, también aporta utilidad a las peleas del equipo con su habilidad smoke screen que silencia y hace que los enemigos pierdan sus ataques. Tiene una habilidad de parpadeo que se puede usar tanto en enemigos como en aliados, le permite saltar detrás de sus enemigos y atacar desde atrás. También se vuelve invisible cuando desbloquea su habilidad definitiva, su habilidad máxima también le permite causar más daño pasivamente. 5. Lich. Si estás más interesado en apoyar, este tipo quizás sea tu veneno. Él permite que su compañero de carril sea agresivo de una manera que nadie puede imaginar. Una vez que está emparejado con compañeros de línea que pueden correr así a sus enemigos como Ursa, Lich simplemente se convierte en el héroe más molesto del juego. Tiene dos ralentizaciones que hacen que sea un infierno para sus enemigos y también puede drenar algo de maná cuando sea necesario. ¿Qué hace que Lich sea un gran héroe para principiantes? Hechizo de ralentización de un solo objetivo que puede provocar asesinatos. Un hechizo protector que proporciona armadura al héroe lanzado y también ralentiza activamente a los enemigos cercanos. Una habilidad hipnotizante que atrae al héroe objetivo hacia Lich mientras drena su maná. Un combate de equipo súper útil y aterrador que rebota en los objetivos. 4. Vengeful Spirit. Continuemos con los apoyos. Con este espíritu lleno de venganza puedes hacer llover el infierno sobre tus enemigos. Establece asesinatos sin sudar y también aumenta el daño de sus aliados en una cantidad decente. Y si todo sale mal, ella puede realizar un cambio para sacarlo de ese lío en el que se metieron. ¿Qué hace que Vengeful Spirit sea un gran héroe para principiantes? Objetivo único que puede crear asesinatos. Una habilidad activa que reduce la armadura de sus enemigos. Su pasivo aumenta el alcance de sus aliados cercanos mientras aumenta su estadística principal. Su ultimate puede usarse como una tarjeta de salida de la cárcel para sus núcleos o para iniciar una pelea. 3. Silenciador. ¿No te gustan los espacios llenos y ruidosos? Bueno, tampoco este chico. Se trata de callar al enemigo y mostrarles quién es el jefe. Su kit le permite convertirse en un matón de carriles y permite que su granja de carga sea segura. Incluso puede hacer la transición a un carry si consigue suficientes muertes en el juego temprano, gracias a su pasivo. Su habilidad definitiva también puede ganar peleas de equipo por sí mismo. ¿Qué hace que Silencer sea un gran héroe para principiantes? Habilidad de modificación de ataque que le permite expulsar enemigos del carril. Un hechizo AOE que daña a los enemigos afectados y los ralentiza. Una bomba nuclear que silencia al enemigo objetivo e inflige daño. Una máxima global que silencia a todos los enemigos. Se puede usar para cancelar las habilidades de canalización o capitalizar una iniciación. Se puede jugar como soporte y como núcleo. 2. Ogre Magi. Este tonto de dos cabezas tiene las mejores líneas de voz en el juego, pero no es la razón por la que está en nuestra lista. Tiene poderosos hechizos de un solo objetivo y también puede mejorar sus aliados. Si construye una mano de midas, también puede farmear a una velocidad increíblemente rápida gracias a su habilidad para multidifundir sus objetos y hechizos. ¿Qué hace que Ogre Magi sea un gran héroe para principiantes? Un solo aturdimiento objetivo y una lentitud que hace que sea un dolor tratar con él. Un hechizo de mejora que aumenta la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento de sus aliados. Su habilidad máxima le permite multicast tanto sus habilidades como sus objetos. La multidifusión básicamente significa que, el hechizo o la habilidad del objeto que lanza Ogre Magi, también se lanza en una habilidad aleatoria sin costos de mana. 1. Abaddon, el señor de Averno con su fiel corcel. Básicamente, si no está realmente seguro de qué hacer en Dota, debe elegir un héroe que de alguna manera mejore a sus compañeros de equipo, esto también le dará la oportunidad de analizar su entorno, Abaddon también es uno de ellos. Puede convertirse en un núcleo aterrador con alguna granja, pero también es un gran apoyo para proteger los núcleos. Puede sanar, proteger y también ralentizar a los enemigos. Su máximo también le da una segunda oportunidad en la vida y lo hace duradero en las peleas de equipo. Es un héroe difícil de matar. ¿Qué hace que Abaddon sea un gran héroe para principiantes? Tiene una habilidad flexible que cura a los aliados y daña a los enemigos. Contiene una habilidad de escudo que explota cuando acumula una cierta cantidad de daño y daña a los enemigos cercanos. Su habilidad pasiva le permite ralentizar a los enemigos que ataca. Esto se puede usar para configurar asesinatos o hacer retroceder a los enemigos que se zambullen. Su ultimate, tiempo prestado se dispara cuando alcanza 400 de salud y cuando la habilidad está activa, todo el daño que recibe comienza a curar a Abaddon. Este mensaje va dirigido para aquellos usuarios que sufran de bullying por sus amigos, por no saber jugar Dota 2. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita.